De veras que para mí es una gran oportunidad poder compartir este escenario a través de la virtualidad en el marco de ofrecer ese conocimiento actualizado. Un estimado, apreciado y extraordinario profesional que es el hoy Amaury Álvarez, el licenciado en Economía y con sus másteres, especialidades y gran experiencia en estos aspectos. Pues hoy vamos a tratar esa temática que es de gran interés y esa investigación del mercado. Cómo vamos avanzando como país y cuáles son esas herramientas que se utilizan hoy día. Así es que recibe Amaury una cordial bienvenida que así que te conozco y aprovecho para darle cordial bienvenida a los que hoy se unen, aquellos que se van a integrar o que de manera diferida lo van a escuchar o ver en el canal Aprende con New York, que cada día crece más. Así es que este es un aporte de nuestra República Dominicana para el mundo en el ámbito de ofrecer, de dar de esos dones que Dios nos ha regalado para poder transferir conocimientos a aquellos que buscan una información actualizada y más una información llana de nuestra nación dominicana. Así es que bienvenido Amaury, vamos a intercambiar este conversatorio y damos inicio. Muchas gracias Número por la bienvenida y más que un placer, yo siempre, cada vez que estoy aquí en el espacio me siento muy feliz por el tema de que siento un privilegio realmente porque sé la calidad de profesionales que vienen a este espacio y realmente para mí, bueno, y te digo, es un privilegio poder estar aquí. En el tema de la inteligencia, eso es algo que me apasiona realmente, es algo que ya tengo varios años trabajando en ProDominicana, que es una institución que ha vivido todo ese proceso de transformación, aportando nuevas informaciones, tanto a todo lo que es el gobierno como a la empresa privada, que al final del día son las que hacen los negocios, son las que necesitan la información y realmente es una institución que trabaja para que la empresa exporte más su producto, que tenga una información fiable, que tenga una alerta comercial, si se le presenta alguna traba. O sea, todo eso que tiene que ver con la información y qué decisiones toma esa empresa con la información es realmente todo lo que trabajamos y así sucesivamente. Qué bueno porque nosotros estamos llamados a compartir y a ver qué avance hemos tenido en esas investigaciones de mercado, porque si bien la tecnología de la información y la comunicación nos ha facilitado una serie de herramientas como un medio para identificar esas variables que se dan en el comercio global, pues efectivamente lo más interesante es poder manejar y utilizar para determinar esas proyecciones y esas informaciones que son de real importancia para ilustrar. Así es que nosotros entendemos que hay una variación enorme, una actualización y a nivel de todos esos aspectos que se han integrado en esas plataformas tecnológicas que igual vamos a hablar. Claro que sí, yo de primera mano te digo que en la institución que represento realmente se ha vivido toda una transformación con todo esto que lo que tiene que ver con el COVID también nos obligó a tener que implementar nuevas medidas, nuevos cambios, nuevos cambios, que realmente siento que ha sido un beneficio para todos nuestros clientes porque el tema, el equipo ha tenido que transformar la forma en cómo hace lo que son los trabajos. Nosotros nos hemos abocados a tener muchos clientes, estamos hablando de que cada año el país tiene exportadores por una suma de cuatro mil y tantos que son entre personas físicas y empresas que realmente realizan sus ventas. Aún tenemos el reto que seguimos trabajando de que muchas empresas te exportan una primera vez, pero ya luego no lo vuelven a hacer y eso es algo que también estamos trabajando. Como una empresa, cuando se aboca a lo internacional, cuando realiza sus ventas, realmente se mantiene realizando lo que son sus ventas de manera consistente. En el tema de la inteligencia, muchas veces se confunde mucho con que es solamente un software, con que yo quiero ver un gráfico que se vea bonito, que esté actualizado. Y más que eso, como institución trabajamos para que la empresa primero sepa que tiene la información, sepa que la información está disponible. Tenemos herramientas ya que utilizan Power BI, entre otros software para inteligencia de negocio y luego de que tienen esa información, sepan cómo usarla y sepan cómo impacta en su negocio, qué oportunidades tienen, qué amenazas y así sucesivamente. Esto es un campo que realmente ha tenido mucho crecimiento y es algo de lo que vengo hoy a compartirles. Es importante eso. De hecho, la plataforma está activa por si quiere compartir algunas informaciones en tu presentación y así ilustrar algunas informaciones que son relevantes. Eso es el interés porque cuando estamos investigando un mercado, pues se da una serie de variables. Y hoy nosotros vemos el entorno político, legal, cultural, el económico, el logístico, por la conectividad, las rutas, pero igual nosotros tenemos que ver cuál es el aspecto religioso, la educación, las estadísticas en función del comercio exterior, de esas importaciones y esas exportaciones. Y la parte también tenemos que ver también tenemos que ver medio ambiente, todo ese renglón y los asuntos de seguridad que están marcados para nosotros tomar algunas decisiones. Así es que vamos a ver qué nos trae a Mauri, a Mauri, como o el hoy Álvarez, como la gente si lo puede. Bueno, en el día de hoy le voy a presentar una parte que viene siendo teórica, solamente voy a durar cinco minutos en ella, ya que esto es un curso que por lo regular se da ya en la institución de manera frecuente para que la empresa sepa qué informaciones va a buscar, dónde la va a buscar y así sucesivamente. Y también hay algo sumamente interesante que es bueno que la empresa sepa, que cuando hablamos de inteligencia de mercado, no hablamos solamente del software y no es más que una habilidad que tenga una empresa o una institución pública en procesar la información, en recopilarla, haciendo un proceso sumamente mucho más ágil en la institución y que le permita responder de manera rápida y ágil ante los cambios que pueda tener lo que es el tema internacional cuando sus compradores y demás. Hay un punto y es el tema de que hay muchas empresas que fracasan a la hora de abocar su producto hacia la internacionalización y es el tema de que no se adaptan de manera correcta hacia ese mercado. No sabe cuáles son los requerimientos que se requieren, no sabe cuáles son los permisos, quiénes son sus compradores, cuánto están comprando y así sucesivamente. También hay un punto y es bueno de que ustedes sepan que por lo regular, cuando una empresa implementa lo que es la inteligencia de mercados en cuando quiere realizar la venta de su producto en el exterior, realmente conoce lo que son las prácticas comerciales de cada país, su cultura, la competencia, eso muy bien que usted dijo de que no solamente yo conocer quién compra y cuánto compra, sino que se va mucho más allá. Cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de ir a lo micro, de conocer mi empresa, de conocer mi cliente y así sucesivamente. En el ámbito de la inteligencia comercial, estos son tres puntos que es muy bueno que cada empresa lo tenga presente, ya que muchas veces se confunde con la investigación de mercado. que la investigación lo que me dice es que yo voy a recopilar información del mercado, de mi cliente, cómo comprar el producto, a qué precio, dónde está mi cliente. O sea, todo lo referente con el mercado y con mi cliente, a esa investigación de información, solamente recopilar la información, es a lo que se le conocía o se le conoce como investigación de mercados. Ahora, el tema de inteligencia comercial, que muchas veces muchas empresas lo usan y muchas instituciones por un tema de que suena lindo, pero realmente en la práctica, cuando uno hace la evaluación de cuál es el proceso que está haciendo la empresa, aún se queda corto. O sea, le faltan mucho más métodos, le faltan mucho más criterios para completar lo que es la inteligencia. ¿Por qué? Porque también tiene que incorporar el tema de la inteligencia competitiva. No solamente voy a conocer lo que es mi cliente, sino tengo que conocer lo que es la competencia, quiénes están en el mercado, a cómo vende su producto, cuáles son los procesos de innovación que vienen en lo que es en camino, qué se está desarrollando, por dónde anda el mercado. O sea, todo eso que tiene que ver con la competencia, cómo lo hace, cuándo y dónde, todo eso yo lo tengo que tener sumamente claro. También hay una parte de inteligencia de negocio, que es que la empresa debe conocer a profundidad lo que es su empresa, su producto, sus costos, cuál es su capacidad productiva, qué fácil puede adaptar el producto, cuáles cambios se le puede hacer. Muchas veces un producto, cuando va a lo internacional, tiene que hacer transformaciones en la etiqueta, en el empaque, que muchas veces cuando una empresa no lo hace, puede ser que por ese tema es que realmente no realice la venta de lo que es el producto, porque cada país tiene su cultura. Hay muchos países que te compran un producto por galones, hay otros que no compran el producto en este volumen, sino que lo compran en litros, y así sucesivamente. Por favor, Nica. Sí, Amaury, en ese mismo ámbito, hay que considerar bien el tema de la competencia nacional e internacional, y en eso hay que identificar esos registros de todas las regulaciones que están definidas. O sea, es importante usted tener esa panorámica del ámbito nacional al momento de internacionalizarse, porque en ocasiones queremos expandirnos a mercados internacionales, pero desconocemos nuestras regulaciones, nuestras restricciones, nuestras prohibiciones. Entonces, cuando viene la otra parte a hacernos alguna pregunta, algunas interrogantes, pues entonces nos quedamos como inobservantes, como con esa dubitividad que no nos ayuda. Entonces, es importante que nosotros conozcamos de nosotros, de nuestras disposiciones, sobre todo de nuestras entidades, qué hace, qué rol tiene cada entidad, y dónde pudiera dirigirse, y dónde pudiera hacerse eso, porque en una negociación internacional sabemos que las habilidades dependen mayormente del conocimiento que usted tenga, y de esa amplitud de información que usted pueda manejar, que muchas veces los extranjeros conocen más de nuestro país que nosotros mismos. Perfecto, excelente. Así es muy bien como usted dice. Parte de las cosas que se trabaja cuando una empresa quiere irse a lo internacional, esa formalización la empresa debe tener presente de que a lo internacional se le va a exigir que esté formalizada, que tenga un producto de calidad, que también tenga certificaciones en algunos casos. Muchas veces no son requerimientos obligatorios, pero si usted quiere que su cliente confíe en su producto, adquiera su producto, y aquí usted le va a vender el producto, confíe también en él, porque muchas veces usted no vende el producto al consumidor final que va a consumir el producto, sino que es a un intermediario, y esa persona debe tener la confianza en su producto, en que es un producto bueno, que es un producto que cumple con las certificaciones que ese consumidor va a requerir, y así sucesivamente. Siempre tenemos que tener presente el tema de los procesos internos, qué instituciones hace qué. Esto es algo que no es de manera homogénea para todos los productos, va a depender del tipo de producto, va a depender si es un producto agrícola, si es un producto químico, o sea, cada producto va a tener sus peculiaridades, pero en la institución que yo laboro, Dominicana, tiene ese número de técnicos, al igual que en las aduanas de cada país, y en la nuestra específicamente, tiene ese número de técnicos que le apoya con todo ese proceso. Siempre es bueno documentarse, saber los requisitos, y esto es algo que sumamente, como yo le llamo, es gratis. O sea, para una empresa tener la información, para una empresa documentarse, saber los procesos, con qué tiene que cumplir, lo puede hacer previo a que se aboca la empresa a lo que es un proceso de internacionalización. Creo que Nino que tiene la mano levantada. Sí, ciertamente, bueno, aprovecho para informar a los que están aquí que esto es un conversatorio abierto, pueden levantar la mano, hacer su comentario también en el chat, si así lo consideran, y de igual pueden aportar, pueden hacer preguntas o presentar sus inquietudes, y con mucho gusto nosotros estamos a la mejor disposición. Pero en ese ámbito que tú refieres, de esa certificación, nosotros sabemos que República Dominicana cuenta con la certificación del operador económico autorizado, y a nivel privado es la parte de la certificación BAS. Eso no es obligatorio, sin embargo, te da un plus, te da un estatus mayor para tú agilizar, simplificar, y es evidente que esas figuras las tenemos y están en las normativas definidas. Igualmente, hoy se utiliza mucho certificarse con las normas ISO, y están bien tipificadas, que son de igual una adición en el cual le da un estatus, y que usted entiende que al momento de cumplir con los requisitos, igual debe mantener ese nivel de estandarización, como así lo refieren las ISO, y poder manejar el control que se exige, pero tiene también un costo. Todos estos procesos, pues, son interesantes al momento de hacer ese nivel de investigación en esa inteligencia de mercados. Perfecto, Anelda. Ahora vamos a ver a lo que se le conoce como el proceso de la inteligencia. Ya sabemos que tenemos que tener sumamente claro el tema de la inteligencia de mi negocio, de mi empresa, de la competencia. Así muy bien, como le dijo Anelda, hay muchas certificaciones que son un plus, pero en el mundo tan competitivo que estamos en la actualidad, realmente hay muchas empresas en el extranjero, su competencia, que tienen estas certificaciones. Y si usted no la tiene, entonces más que un plus, usted está en una desventaja para competir en todo el ámbito internacional. Y siempre es bueno que esto usted lo sepa, la inteligencia le va a permitir saber qué certificaciones tiene su competencia. Muchas veces pensamos que esto es un procedimiento costoso, pero simple y llanamente todo el proceso de la digitalización ha permitido de que yo pueda visitar un supermercado fuera del país de manera electrónica. O sea, me pongo en una página web, entro a un supermercado que yo sepa que está en el país hacia donde yo quiero ir, puedo ver la etiqueta del producto, puedo ver las certificaciones que tenga ese producto, que es mi competencia, puedo ver la empresa que lo fabricó, dónde está ubicada. O sea, que de manera gratuita la empresa tiene mucho más información de la que cree que tiene a la mano. Entonces, cuando hablamos del proceso, estamos hablando de algo circular. Esto es algo que se mantiene siempre en la empresa, por esto es un círculo, que vuelve e inicia. Lo primero que se tiene que ver con lo que es la inteligencia es identificar qué información usted necesita referente a su competencia, a lo interno o a su cliente. Luego va a seleccionar la fuente de información que en el día de hoy se le van a presentar varias. ¿Dónde está esa información o cómo la puedo usar para hacer lo que es la inteligencia? Luego está lo que es la recolección de información, el análisis y procesamiento como punto número cuatro. Hay un punto interesante que es la distribución y entrega de la información. La información de inteligencia no es para ser solamente un documento, no es que el analista de la empresa hizo un documento y lo puso en un archivo y listo, sino más bien que las personas que toman decisiones deben recibir la información ya analizada, mira, está pasando esto en el país, se está incrementando los precios, se comenzó a usar el producto que antes no se usaba, hay mercados nuevos que ahora están comprando un producto que antes no lo compraban y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la inteligencia como el punto número seis plantea es orientada a que se aprovechen oportunidades o que se reduzcan lo que son los riesgos. Si un proceso de inteligencia no termina en alguno de estos dos ámbitos, se quedó como una investigación, se quedó como una recopilación de información que no es algo malo, pero realmente la información cuando se recopila debe orientarse a que aproveche una oportunidad para lo que es la empresa y así sucesivamente. ¿Sí, Nilko? Sí, y de hecho a Mauri que en el proceso de la inteligencia de mercado es importante que se le incluya una nueva fase y es la parte que tiene que ver con el seguimiento. O sea, nosotros estamos claros que debemos dentro del marco de esa dinámica pues entender que hay que darle seguimiento a nuestras a nuestras transacciones comerciales. Tú no la puedes soltar así porque ya adquiriste, porque ya tienes la información. Hay que darle un seguimiento exhaustivo porque si tú no lo haces, otro lo va a hacer por ti y ahí es lo relevante en esto. O sea, tú tienes que estar alerta de cuál es tu competencia pero quién está ahí de segundo lugar porque todas las empresas te tienen a ti en primer, pudieran tenerte en primer lugar pero tienen un segundo, un tercero que van evaluando dependiendo de las necesidades que surjan y las competencias y ese seguimiento es sumamente importante en todo proceso que se realice a nivel internacional. Perfecto, excelente, muy buen aporte. Aquí hay un punto, como yo le hablé de inteligencia y esto es algo que creo que Nunca no lo hubiese visto, yo le presento lo que es el canal de Nunca que yo siempre tengo la oportunidad de ver cuántos videos hay, de qué temas están hablando, estar documentado, estar informado de los procesos de exportación, de importación, de los requisitos, o sea, de todo lo que tiene que ver con esa capacitación y ese aumento de capacidades que tiene que tener la empresa está relacionado con la inteligencia. Esto es un canal muy bueno que yo sé, o sea, que trata muchos temas de la actualidad, de qué está pasando con el país y esto es muy bueno que cada empresa lo tenga presente porque esto le ayuda en todo su proceso de la forma en cómo se vende, cómo se pagan los impuestos justos, que no tengan que pagar más impuestos de lo que debería pagar y así sucesivamente. La primera plataforma que les voy a presentar es una plataforma de la institución se llama Data Market, es una plataforma de inteligencia de mercados que es una plataforma viva como yo le llamo, se le están, se le incorporan nuevas informaciones, nuevos datos, se mejora el tema de la actualización que si antes dura un mes, ahora estamos viendo de que dure una semana, de que dure 10 días porque el mercado internacional está cambiando de manera acelerada. Eso es algo que en todo el mundo se sabe, ya una cosa que era antes del 2020 ya no es lo mismo, ya una información 2021 quizás no tenga la misma relevancia como que yo tenga la información que pasó durante agosto del mes pasado y así sucesivamente. Usted va a tener varios ámbitos, hay uno que tiene que ver con exportación, pero también Dominicana trabaja la parte de la atracción de inversión extranjera y por eso usted va a encontrar mucha información que tiene que ver con la inversión que realizan desde otros países en nuestro país. Cuando usted le da clic en el área de exportación con un solo clic esto le va a llevar a lo que es un dashboard interactivo que hasta ahora está manejado en Power BI por un tema de la cantidad de información que usted va a poder ver en ese dashboard. Él se segmenta por secciones, ahora mismo tiene ocho y usted va a poder ver, le dimos un clic para ver el área de exportación, le va a preguntar qué área es, ya Data Market como yo le dije es una plataforma viva y ya estamos trabajando en una renovación de toda la plataforma que sea mucho más ágil, que sea mucho más adaptada al cliente. Hay muchas plataformas que se adaptan para hacer política pública desde el Estado, pero Data Market se tiene prevista para que sea una plataforma de uso empresarial para identificar oportunidades. En la parte de general, usted en un simple clic va a poder ver desde el año 2022 el total que se exporta, su tasa de crecimiento, lo que se exporta por régimen y lo que se exporta por cada país. La facilidad que tiene la plataforma es que no solamente le brinda información de un solo país, sino también le brinda información de todos los socios comerciales que tiene la República Dominicana con el resto del mundo. ¿Cuál es el monto que le vende? ¿Qué representa esto? Y un punto interesante es la variación interanual. En el año 2022 usted va a poder ver qué países son los que están creciendo a nivel de compra y cuáles son los países que están cayendo a nivel de sus de las ventas que le estamos haciendo a nivel de lo que son los productos. También de igual forma usted va a poder ver los productos a nivel de seis dígitos que es la clasificación del sistema armonizado. Exacto. Que es el arancel. Si usted no tiene la codificación completa, aduanas, tiene un libro que es el arancel de la República Dominicana que le brinda toda la información a nivel de la codificación de productos de sus códigos. Tiene el monto que se le vende. Ah, bueno, usted lo tiene por ahí cerca. Es este, para que lo sepan. Es la última enmienda. Exacto, la séptima enmienda. Sí, es la que estamos aplicando hoy día. Perfecto. Solamente tiene un año y algo. es una enmienda que tuvo cambios interesantes para que se incluyeran nuevas clasificaciones entre otros. También, aquí hay un punto que usted puede hacer filtro por el país que usted quiera. Puede realizar la búsqueda. Esto lo vamos a ver un poco rápido que es Estados Unidos. Le dice el monto que se le vende para Estados Unidos. Cuáles son los productos que se le venden en Estados Unidos y su tasa de crecimiento. También puedo hacer filtro por mi producto. Si conozco el código y es una fruta por los regulares 080430. Por ejemplo, en el caso de la piña, puedo ver cuánto se ha vendido en el año que pasó 3.5 millones de dólares con una tasa de crecimiento de menos 31.8. Pero, ¿qué pasa? Aunque el producto a nivel macro puede ser que tenga una reducción, yo le puedo dar clic aquí y yo puedo ver, mira, Israel crece en un 0.1. cuando hablamos de una isla que se llama San Martín crece en un 5% y así sucesivamente yo estoy viendo que para el tema de las islas como San Martín, del tema de Arruba, Islas Vírgenes, entre otros, es un producto que se mantiene en crecimiento. Yo puedo ver de mi producto qué está pasando y hacia qué país está yendo y cómo lo está yendo ese país. ¿Tú le puedes dar un zoom por favor? Sí, sí, claro, déjame un segundito. La plataforma se puede poner en pantalla completa que es este clic que ven aquí y lo pueden ver de esta forma. O sea, si ya usted sabe que va a trabajar con ese dashboard ya usted puede ver en pantalla completa. Por ejemplo, aquí yo hice un filtro del 0804.40 que es el aguacate me dice el monto general de exportación, la tasa de crecimiento, que fue un 2.5 para ese año y lo que se vende a través del régimen nacional, zona franca y admisión temporal. Aquí veo cuáles son los países a los cuales se vende, su tasa de crecimiento, quién creció la compra y quién redujo la compra. Puedo hacer clic también en cualquier parte del gráfico. Por ejemplo, si quiero ver aguacate que se exportan a través de una empresa de zona franca, cuando hago clic, este me filtra toda la información que se ve en la ventana, que es lo bueno también que tiene la plataforma, que no solamente tiene información 2022, sino que usted va a poder seleccionar el acumulado enero-agosto 2023, pero también puede seleccionar un mes específico que usted quiera de este año. O sea, usted tiene una plataforma que le brinda información interactiva de su producto mes a mes y actualmente tiene información hasta el 30 de agosto de este año. O sea, que es una información sumamente actualizada, ya como nunca le dijo, ahora mismo, aparte de tener la información, esa información debe estar sumamente actualizada. porque si ustedes pueden ver la tasa de crecimiento por cada país, puede ser que un año sea reducida, pero para el próximo año porque el producto se comenzó a incorporar en un nuevo proceso productivo, ya la tasa de crecimiento es positiva. También de igual forma tiene otras áreas que es el comportamiento histórico, lo puedo ver por año desde el 2016 al 2022, también puedo ver los datos mensuales y si aquí selecciono 2023, puedo ver cuánto se venden mes a mes de mi producto o del país o el capítulo que yo quiera trabajar y también el régimen. El panel de filtros lo que le permite es adaptar la información a los requerimientos de la empresa. Muchas veces yo veo cómo le está yendo el país a nivel macro a cómo le está yendo a mi negocio puntualmente y así sucesivamente. Yo puedo seleccionar filtros cruzados por ejemplo como ya vimos selecciono Estados Unidos me dice el monto mensual que se está para ese país pero también quiere seleccionar lo que es mi producto puedo poner el tema de mangos puedo poner el tema de higos y así sucesivamente. También aquí puedo colocar otro tipo de filtro que por ejemplo el coco que es de 0.4 millones de dólares y así sucesivamente. O sea que puedo tener toda la información adaptada para mi empresa en el país que yo quiera tener la información. También tiene un área de productos si usted no sabe qué productos va a vender puede seleccionar lo que es el socio comercial de su interés por ejemplo para España y eso le va a brindar toda la información de los principales productos que se exportan en los últimos cuatro años hacia España tenemos ron tenemos carcao ferroníquet pero también tenemos el crecimiento que ha tenido en los últimos años si yo veo que ferroníquet no se vendió nada en el 2020 pero veo que en el 2021 crece de 1.9 a 11.6 es un producto que en los últimos años ha tenido un crecimiento de forma importante ¿sí? Nibica por favor sobre esa información que es valiosísima y que está actualizada en tiempo real como una persona que esté interesada en orientación o cualquier dato que le pudieran ir llevando de la mano porque sabemos que en un salto cualitativo que hemos dado con la tecnología no todo el mundo maneja todas esas variables diríamos como nosotros pudiéramos dejar esa información para ver a dónde debe dirigirse a qué área debe procurar o cómo poder tener esa información y el apoyo para obtener esas informaciones y manejar todas esas variables que si por producto que si por régimen que si por país que si por capítulo del arancel quién le puede dar ese soporte bueno Nibica así como ya se está haciendo en el día de hoy de parte recurrente allá en la institución presentamos cursos para que la empresa se van a usar la plataforma la plataforma es totalmente gratuita para toda la información que tiene esto es solamente una parte de información que está habiendo en el día de hoy que aunque no le dije la fuente de la información es la dirección general de aduanas es una información que se basa en declaraciones de aduanas de las empresas sumamente fiable y sumamente actualizada también de igual forma si una empresa no sabe cómo utilizar la base de datos no sabe a qué se refiere cuando hablamos de un código arancelario allá en la institución tenemos un número de ejecutivos que le dan ese apoyo y seguimiento a la empresa para que pueda entender todo esto se capacite y luego entonces pueda realizar la venta de su producto aquí como ya lo dije que sería un acompañamiento que se le da al productor al que va a exportar tenemos varios y esa información por ejemplo de los precios internacionales también tengo entendido que el centro de exportación e inversión hoy también denominado como agencia pro dominicana pues también da ese apoyo para cualquier precio a nivel internacional de un producto que se quiera internacionalizar sí muy bien como usted dijo nuestra institución se dedica a ese acompañamiento hay varias fases y va a depender el grado que esté la empresa si la empresa aún no exporta y nunca lo ha hecho tenemos un área que se llama de centro o sea de internacionalización de PYME que le da ese acompañamiento desde cero desde la formalización desde la adaptación del producto desde qué hacia dónde va a ir su producto y esto es algo que la empresa debe tener presente muchas veces y para y casi para todos los casos los requerimientos internacionales no son los mismos para todos los países cada país dependiendo su política comercial su nivel de desarrollo hay muchas cosas que influyen entre si un país me solicita más requisito para entrar en mi producto que otro que es el caso como se da en las islas que muchas veces hay ciertas trabas el mismo tema haitiano que las regulaciones por lo regular son más reducidas y por eso hay cierto tipo de empresas o se van para Haití o se van para las islas y hay otras que se abocan para Estados Unidos y el mercado de Europa que realmente requieren de mucha más permisología para poder ingresar lo que es su producto aquí muy bien aquí se le da el acompañamiento se le brinda la información y también aparte de eso cuando la empresa ya está preparada para realizar su venta se le lleva a una feria internacional para que la empresa pueda exhibir su producto a compradores internacionales y que pueda tener esa negociación para que pueda realizar su venta es una empresa es una agencia pública que entre su meta está que esa empresa pueda exportar su producto fuera del país y que realmente tenga éxito en todo su en lo que es el proceso exportador pero si allá le damos todo ese acompañamiento tenemos un área de capacitación estamos trabajando altamente en lo que es la creación de un instituto de comercio exterior para esas empresas o sea que tenemos desde una empresa desde cero hasta que se convierte en un gran exportador y aunque sea grande también se mantiene en lo que son los servicios de alertas comerciales y demás así como también tenemos la parte de los países hacia donde se exporta la administración de aduana o aduanal que esto es mira ya yo sé que mi producto se vende para Estados Unidos Francia Italia ahora yo quiero saber a través de qué administración es que principalmente se vende mi producto y aquí muy bien yo puedo seleccionar la parte de por ejemplo región de país si selecciono Europa ahí ya yo puedo ver que cuando hablamos de Europa la principal administración de aduana es un aeropuerto esto muy bien por el tema de las exportaciones de oro que principalmente salen aérea y salen para un país de Europa y así sucesivamente pero como yo tengo un panel de filtro que no tengo que ver la información macro de lo que es el país sino más bien yo puedo realizar una adaptación uso siempre el capítulo 08 porque es que la empresa por regular de manera didáctica lo puede entender más rápido porque si empieza con 08 estamos hablando de frutos comestibles o de frutas como muy bien lo conocen si hablamos de 07 estamos hablando de vegetales y así sucesivamente o sea que cada capítulo los primeros dos dígitos estamos hablando de un grupo de productos y a medida que se incorporan códigos se incorpora un nivel de caracterización mucho más amplio de esa familia de productos y así sucesivamente por ejemplo podemos ver el ajo que creo que tiene un mercado déjeme ver si busco otro aquí está una lista sumamente amplia para todos los productos que tienen que ver el sistema armonizado es una plataforma sumamente amplia ustedes no van a encontrar ni que mira no encontré el código de lo que es mi producto la información no estaba porque la plataforma maneja todas las transacciones que se hacen con todos los países del mundo de todos los productos que comercializa el país que estamos hablando de más de una variedad de 3.500 líneas arancelarias también tenemos dos áreas que es un tema de producto estrella que dice cuáles son los sectores que están creciendo mucho más rápido cuáles son los productos que más crecen también tengo destinos estrellas que esto es los países hacia cuáles más crece lo que es el producto si no selecciono nada Estados Unidos es el país que en el año 2022 tuvo un crecimiento mucho más amplio en cuanto a nuestras exportaciones y si selecciono por ejemplo un capítulo del producto el 08 que tiene que ver con la fruta mira para en el caso de la fruta no se da la misma realidad sino que el capítulo 08 que tiene que ver con fruta se está vendiendo más para países bajos Suecia Puerto Rico entre otros o sea que yo puedo adaptar la información tanto para el 2022 como la información 2023 y puedo ver la información incluso hasta agosto 2023 para ser exacto y veo que mira en el caso del año que pasó fue Países Bajos pero la realidad que pasó en el mes de agosto 2023 fue para Estados Unidos y como ustedes pueden ver en gráfica Estados Unidos tiene un margen sumamente amplio en comparación con las ventas de fruta hacia otros países o zonas del mundo también tenemos un área que tiene que ver con intercambio comercial ahí también encuentro los filtros por el país por la región por el en lo que es el capítulo el producto y el régimen arancelar como ya ustedes saben principalmente se utiliza un régimen nacional y otro de zona franca que ese régimen tiene un sinnúmero que le permite a la empresa realizar una exportación y una transformación de la mercancía bajo unos incentivos que son atractivos para la inversión de empresas internacionales pero también de empresas locales si por favor Nino bueno a Mauri en las ocasiones que tengo estas informaciones presenciales virtuales y escritas siempre debo destacar el tema de los acuerdos comerciales y el sacrificio fiscal o sea es relevante que nuestro país necesita saber si cada vez que se le aplica una preferencia arancelaria de un acuerdo comercial aunque a un contenedor de productos por ejemplo de manzana que viene de California o de Florida y que pertenece a Estados Unidos bueno pues se le aplica el direct car entonces ese producto cuando nosotros lo vamos a comprar en el supermercado pues no vemos el nivel de variación de precios habiéndose aplicado esa preferencia arancelaria donde se le reduce el arancel y ahí es que yo voy con el tema de plantear y de informar el sacrificio fiscal aún con este ejemplo o sea un contenedor de 20 pies frigoríficos que debió pagar por ejemplo de una importación de manzanas debió pagar de gravamen un millón de pesos entonces ese monto que el Estado deja de recibir que no se le transfiere al consumidor y que nosotros no lo vemos cuando lo compramos una manzana entonces ese dato es relevante que nosotros lo plantemos lo ilustremos lo informemos de verdad que a Mauri me gustaría como que dejáramos esa inquietud para una nueva entrega para ver cómo nosotros podemos visualizar el sacrificio fiscal de los seis acuerdos comerciales que tenemos en el país aún sea un parámetro de un año y la gente pueda entender que nosotros tenemos derecho a que en una compraventa nacional poder reclamar que se reduzan esos precios porque el Estado es que deja de recibir esos ingresos y no los recibimos como consumidores muy bien así muy bien como usted dice lo podemos dejar para una próxima entrega porque eso es algo un poquito mucho más técnico así como usted planteaba tenemos un tema y que es que cada acuerdo es se hace una especie de promesa en donde le dice mira esa reducción arancelaria lo que busca es un beneficio del consumidor que realmente el Estado se sacrifica en una recaudación y el importador se debería comprometer en traspasar esa reducción a ese consumidor ¿para qué? para que se incremente el consumo la población pueda tener bienes mucho más asequibles y así sucesivamente pero esto es algo que no se da de manera fortuita si realmente la empresa en su proceso de compra-venta puede decidir si reducir el precio o no y esto es más bien lo que usted planteaba mira si realmente tú te vas a quedar con un beneficio ese precio no se debería colocar como juego de libre oferta y demanda mira yo sé que lo que se estima es de que si no se estoy cobrando el arancel es para que tú traspases esa reducción a lo que es los consumidores y no solamente cuando lo vemos en el supermercado sino también cuando lo vemos en los vehículos maquinarias y otro tipo de producto que realmente fomentaría el crecimiento de lo que es el país si llegaran a un precio mucho más asequible pero esto le puedo presentar más o menos de cómo se calcula porque no son todos los derechos de importación que se eliminan sino solamente una parte y por lo regular va a depender o en casi todos los casos va a depender del valor de la mercancía que se está importando o sea como lo llaman los técnicos su valor y su valor SIF o sea se calcula el SIF se le calcula los impuestos y así sucesivamente que aprovecho la oportunidad para recomendarle que hay uno de los videos de aprende con New York que plantea toda la información de cuáles son los permisos de importación los procesos creo que es el que tiene que ver con la importación desde China que plantea todo esto o sea que también si tienen alguna duda pueden complementar allí de cuáles son los impuestos que tengan que pagar esto es una solamente una de las plataformas que presento en esta misma plataforma usted va a tener otros que tienen que ver con perspectiva económica del FMI Fondo Monetario Internacional Organismo Internacional que realmente tiene información validada y así sucesivamente actualmente estoy haciendo lo que es el registro en la plataforma como ya le dije todo es gratis en la plataforma si le pide registro es solamente su nombre y correo electrónico para un tema de validación de que se sepa los usuarios que la están usando y ver cómo adaptamos mejor la plataforma a lo que es ese usuario también si usted no entiende algo como empresa de la plataforma en la empresa yo tomé el atrevimiento o sea en la plataforma yo tomé el atrevimiento de poner contacto directo o sea está mi flota está mi extensión o sea tú me puedes llamar puedes decir miro y tengo una duda le di clic y no aparece mi producto que muchas empresas lo hacen y estamos sumamente abiertos a dar respuesta a cualquier duda que tenga la empresa si quiere una asistencia de la institución y así sucesivamente en el caso que le planteaba de la perspectiva económica siempre es bueno cuando una empresa se aventura a comercializar con un país tener más o menos esa proyección de cómo va la economía de ese país si es una economía que va a crecer si es una economía que va a reducir en el largo plazo si es un tema que tiene conflicto cultural o un tema político todos sabemos lo que está pasando en muchos países de la región que tiene una cierta inestabilidad que eso es bueno que usted lo tenga presente porque eso es información de utilidad y le va a ser sumamente útil aquí solamente le voy a dar clic a un de país como la plataforma está en inglés preferimos dejar los datos que se manejen en inglés esto de la nueva versión de la plataforma va a estar en ambos idiomas o sea todo lo que está en inglés se va a pasar en español y todo lo que está en español lo va a pasar en inglés y la plataforma va a estar en los dos idiomas eso es algo que se está trabajando para noviembre y esto es una plataforma que se le incluyó Power BI hace aproximadamente unos 6 7 meses o sea que siempre nos mantenemos haciendo cambios viendo cómo se mejoran las cosas aquí vemos proyección hasta 2028 de lo que pasa con las explotaciones a nivel de volumen de nuestro país aquí tengo el fin le accionó el país y si hago clic en esta esquina que está aquí del gráfico que se llama modo enfoque me brinda información de manera gráfica vamos a poner esto en grande para que lo puedan ver todos aquí vemos del 2019 hasta 2028 que se proyecta un crecimiento de importación a nivel porcentual entre un 9 un 8 un 6 de manera interanual hasta el año 2028 por lo cual ese organismo internacional ha proyectado un crecimiento importante para nuestras ventas hacia el resto del mundo pero que pasa también tengo el comportamiento de las importaciones que puedo ver aquí por ejemplo en trade comercio puedo ver aquí el volumen de importación puedo seleccionar cualquier país que esté en la base de datos por ejemplo quiero ir para Estados Unidos puedes realizar la búsqueda aquí United States cuando selecciono Estados Unidos puedo ver que el comportamiento de las importaciones es este que está aquí a nivel de crecimiento y veo que a partir del año 2023 que tiene una reducción para los próximos años 2024 hasta el 28 se plantea un crecimiento sostenido de su demanda a nivel internacional con esto le dejo este dashboard y me muevo para otro sumamente rápido esto es una plataforma que se aprende punchando como la gente dice se aprende mediante el uso de la plataforma hay un dashboard que yo siempre recomiendo que es es el de perfiles provinciales que eso es un trabajo bien algo que se hizo que aquí veo presente el señor Euclides Paulino que fue uno de los colaboradores allá en la institución que trabajó mucho en este producto y realmente es un producto que tiene información útil información que brinda información actualizada para todas las empresas me muevo rápido hacia el slide 3 que es el que me plantea el tema de las exportaciones a nivel provincial de nuestro país ¿Le puede dar un poco de son en Mauri? por favor Ah sí, sí, claro claro que sí es a nivel provincial en nuestro país lo primero que me da es un filtro de año 2022 veo etiquetas que me dice cuánto fue el monto general en millones de dólares la cantidad de empresas y personas físicas exportadoras andamos que para ese año fueron 4.030 y se vendieron a 153 mercados un total de 2.960 productos y tenemos un total de 30 provincias que cuentan con empresas instaladas que realizan ventas en todo el comercio internacional aquí es bueno que ustedes sepan que el criterio que se usa es la dirección de instalación de la empresa no tanto de producción del producto porque muchas veces antes de la exportación un producto se moviliza desde una provincia a otra y no tenemos esos criterios para uno saber de dónde viene el producto que se va a exportar pero también se va a incorporar una fuente de datos que es de agricultura del ministerio de agricultura la cual si tiene un mapa productivo del país y dice mira el mapa productivo es este lo que se produce a nivel regional y a nivel de país se produce de tal forma y el mapa exportador que me habla de dónde se ubica cada empresa también yo lo puedo tener aquí ¿qué me dice esto? que también yo tengo un panel de filtro yo tengo un gráfico que me dice los países hacia dónde se exporta y los productos que se exportan si yo le selecciono la provincia en donde yo estoy ubicado por ejemplo San Cristóbal yo puedo ver que la provincia San Cristóbal la empresa que está en esa provincia exportan principalmente para los Estados Unidos y exportan el 66.58% del total que exportan hacia ese país y el crecimiento que tuvo esa provincia es de un 10.3% el monto total de exportación que se lo da aquí arriba para el 2022 es de 2.441 millones de dólares solamente en la provincia y si tengo dudas de cuáles fueron los productos lo veo aquí en gráfica pero también lo puedo poner en grande en ese clic que tiene cada visualización y en estos cuadros que mientras más grande me habla de que tiene un mayor monto por ejemplo instrumentos y aparatos de medicina estamos hablando de 711 millones de dólares disyuntores eléctricos estamos hablando de 694.9% para una representación de 28.46% entre otros o sea que yo tengo la información de la provincia pero mira si ponemos la provincia de España claro que sí denme un segundo la seleccionamos aquí España como provincia tiene total de 20 en 68.7% como ustedes pueden ver principalmente su mercado en el año que pasó fue para Haití con 31 millones y Estados Unidos y si quiero ver los demás puedo ponerlo en grande veo Estados Unidos puedo ver España y aquí veo Puerto Rico Panamá entre otros también de igual forma puedo ver que esas empresas que se instalan en esa provincia venden un tema de cemento venden un tema de bañadores de puntos o productos textiles aguacate entre otros o sea yo puedo ver las exportaciones de empresas que se radican en esa provincia refería a la provincia España ya porque una de las más exportadoras de los rubros como la parte de la portuaria y entonces me gustaría ya ver en detalle ya me entraré a la página para ver cómo andan las informaciones porque es relevante ver esa producción porque es motivador para que haya un enfoque mayor en esa zona donde hoy día se demanda de tanto víveres yuca plátano de todo porque ahí se produce de todo sin embargo hay y aprovecho este conversatorio en función de la inteligencia de mercados por la relevancia que viste toda esa tierra fértil que hoy se utiliza para sembrarlo y varilla que ojalá nosotros pudiéramos encontrar algún legislador con una visión que ponga límites a esos terrenos en el marco de que haya mayor apreciación en la producción y menor alternativa para la siembra de esos rubros de construcción de verdad que eso es un tema que hay que ponerle atención pero aprovecho para dejar ahí esa acotación está bien muchas gracias también de igual forma una cosa es hacer filtro de la provincia pero muchas veces una empresa lo que quiere hacer es su producto para conocer dónde están sus competidores ya como yo le dije muchas veces no solamente conoce a mi cliente sino también puedo conocer la competencia 080440 por ejemplo aguacate vemos a nivel de que las empresas que exportan aguacate en el país aquí seleccionamos enero a gusto vamos a seleccionar todo el año para que tengan la información completa vemos que de 79.9 millones de dólares que se vende de aguacate la provincia de San Cristóbal era principal a nivel de las empresas que lo venden estamos hablando de 23.8 millones de dólares lo que representa el 30% de lo que se exporta de ese producto y vemos también hacia qué países se vende se vende el aguacate si selecciono la parte que está roja que es San Cristóbal le puedo hacer clic me dice mira tú tienes un filtro que es aguacate de San Cristóbal entonces me dice para Estados Unidos esa provincia vende 12.7 millones de dólares para Países Bajos vende 4 millones 4.7 y así sucesivamente y tengo un total de 7 empresas que exportan a 16 mercados o sea que yo a un simple clic puedo tener información competitiva de mi competencia quizás nunca por un tema de confidencialidad de la información esta plataforma va a mostrar nombres puntuales de empresas pero le dice más o menos la idea de por dónde anda las exportaciones a nivel de la provincia y así sucesivamente vuelvo atrás o sea hay más slides que ustedes van a poder ver de las exportaciones del 2013 al 2022 van a poder tener datos de los países y el producto que marquen en este slide por ejemplo si yo tengo el año seleccionado y selecciono mi producto aquí vamos a seleccionar por ejemplo algo sumamente rápido seleccionar los cocos por ejemplo me dice mira principalmente para el año 2022 tu mercado con mayor crecimiento absoluto fue para Paisos Bajos y tuvo un crecimiento en ese año de 1.800% y la venta fueron de 166.000 dólares o sea que fue un mercado que tuvo un crecimiento sumamente interesante luego le sigue Puerto Rico Reino Unido o sea que una empresa no tiene que hacer muchos cálculos hacer ecuaciones para determinar hacia qué países son los que su producto está creciendo más en el último año pero si no confío en que esa información esté sumamente actualizada selecciono 2023 y digo mira en el 2023 ya la cosa cambió un poco ya el coco el principal crecimiento lo está teniendo para Reino Unido Islas Vilnias y Países Bajos aún se mantiene y así sucesivamente también puedo ver la venta que se tuvo en los mismos meses del año anterior de 4.2 millones y ahora estamos hablando por 4.3 millones en el año anterior y en el año actual y el crecimiento fue de menos 1.3 eso a nivel macro rápido lo puede tener si no sé por dónde se exporta mi producto seleccionando mi producto por ejemplo 0801 vamos a seleccionar el coco de nuevo mira ya yo sé que principalmente se vende para tales países pero aquí veo que principalmente se vende vía marítima estamos hablando del 99.19% de todo lo que se vende de coco secos se vende vía marítima y principalmente se vende a través de la administración de aduana del puerto de Jaina ojo con la plataforma ya yo sé qué provincia vende mi producto hacia cuáles países cuáles son los países que más están adquiriendo mi producto o que más crecen en el último año y en los últimos meses ya yo sé a través de qué administración de aduana porque si yo no sabía a través de qué puerto era que tenía era más competitivo porque por lo regular si ya de forma histórica usted está viendo que las empresas que venden su producto hacia el país que usted quiere lo venden principalmente por Jaina aunque quizás para usted no sea su cuarto ideal pero de primera mano por ahí se empieza ¿por qué? porque va a depender la ubicación de su empresa si su empresa le queda muy lejos de ese puerto y usted a través de otro puerto puede realizar la venta mucho más rentable va a depender de lo que es su empresa pero ahí es donde se vincula la investigación del mercado que es el país hacia donde yo voy a vender la investigación competitiva o la inteligencia competitiva que está haciendo mi competencia pero también tengo una inteligencia de mi negocio sumamente clara que me permite saber qué es lo que como empresa porque lo primero que yo tengo que saber dónde está mi empresa y qué facilidades tiene esto lo paso sumamente rápido porque creo que denme un segundito para pasar esto hay otra serie de dashboard que también se tienen mujeres en exportación comercio internacional para ver la demanda global tenemos comercio de servicios de inversión extranjera o sea que hay mucha información que la empresa totalmente gratis puede tener la información para todo esto también tenemos una plataforma sumamente interesante que se la voy a presentar rápido que es RAMI como se le llama allá que tiene que ver con los requisitos de acceso a mercados internacionales muchas empresas solicitan allá ah mira yo quiero vender aguacate para Estados Unidos pero no sé los requisitos para poder ingresar mi producto para ese mercado no sé los permisos no sé con qué institución debo hablar allá entonces parte de lo que se hizo fue digitalizar todas esas consultas cuando una empresa ahí va ya la institución se le daba respuesta solamente a la empresa y ahora lo que se hace es que se pone que se pone disponible para que otras empresas a nivel nacional puedan tener la información aquí le pregunta tres simples clics o sea usted puede entrar en RAMI a Google le pregunta qué sector es su producto puedo seleccionar agropecuario la plataforma hace el filtro para brindarle la información de ese sector un segundito también puedo ver la información de cuál el producto tiene la plataforma tiene pimiento tiene café vamos a seguir con el aguacate que es uno de los más intuitivos agropecuario el producto y selecciono el país por ejemplo para Estados Unidos y le doy a buscar la plataforma solamente dice tres clics selecciono el sector selecciono el producto y hace qué país quiero llevar el producto le permite hacer una descarga en PDF de la información pero también cuando usted baja aquí lo primero que le dice lo que le planteaba debo manejar lo primero es requisito de salida desde República Dominicana qué permisología yo debo cumplir para poder exportar mi producto y el punto número uno es registro de exportador y ahí empieza lo que es el proceso ya luego de que yo tengo una empresa formalizada un producto de calidad un producto adecuado para la exportación el primer proceso es registrarme como exportador en la Dirección General de Aduanas esto es un proceso sumamente ágil y rápido que se ha transformado drásticamente en los últimos años viene desde yo cuando inicié con todo esto de el proceso exportador se usaba un token que por lo regular daba fallas que tenía que llevar al acto para hacer una instalación de software y ahora la aduana se ha tecnificado hasta tal punto que parece un banco o sea tiene un código que se lo da en el celular y es sumamente ágil y sumamente interesante todo ese proceso de transformación registro de vía firma o de la firma digital que es lo que le planteaba también está el registro de aduana no le voy a plantear todo esto pero aquí le brinda toda la información que usted requiere para salir de lo que es el país en ese producto también están los requisitos técnicos de importación en Estados Unidos que fue el país que usted seleccionó los requisitos de aduana qué permiso tiene que tener también le brinda los enlaces para que usted se documente a nivel de profundidad en cada institución el tema internacional obliga a la empresa a educarse a tener que buscar información pero es una recompensa sumamente sustancial cuando una empresa realiza sus ventas en el comercio internacional la evidencia empírica no muestra de que realmente incrementa su empleo incrementa sus ventas genera divisas o sea es algo sumamente interesante para toda empresa para cuando quiere realizar su venta también aparte de los requisitos también tiene requisitos técnicos sanitarios los permisos y los certificaciones y también tiene el tema de la etiqueta el envase y el embalaje que tiene que tener su producto acuerdos comerciales que se tiene con ese país le brinda los enlaces y aquí le brinda cuál es el arancel que tiene que pagar si bien es cierto hay un sacrificio fiscal que se tiene que que dar cuando se importa una mercancía también ese acuerdo de libre comercio me permite entrar a otros países sin mi producto tener que pagar lo que es el arancel en el país hacia donde va ese producto que esto también es sumamente beneficioso que dan los acuerdos de libre comercio que más bien como está el mundo en la actualidad y la tendencia que se tiene un país que no se aventure y que no tome los acuerdos comerciales como algo fundamental dentro de su política comercial en su país que va a tener un comercio internacional limitado ¿por qué? porque todo el mundo está firmando acuerdos con todos los países y los países que se quedan rezagados tienen sus trabas tienen sus legislaciones y como esto es una competencia realmente se pueden ir adelante no obstante y este es un punto que quiero que quede sumamente claro que yo tenga una política para hacer acuerdos de libre comercio no significa que yo no tenga que hacer una evaluación técnica que yo tenga que aprovechar oportunidades que yo tenga que asegurarme que mi consumidor realmente se beneficie reitero el acuerdo es solamente un acuerdo en donde usted se compromete a cosas pero usted como Estado debe asegurar de que sus beneficios que tenga el acuerdo se cumplan cada país debe ser responsable de aprovechar las oportunidades del acuerdo porque otro país por lo regular no va a venir aquí y va a decir aprovechalo de tal forma eso es una responsabilidad de cada país ¿sí Niuca? por favor y cada exportador o importador debe estar consciente de que para aplicar a cada uno de sus acuerdos comerciales debe cumplir con unos criterios de origen que están establecidos porque eso es lo que le permite usted asegurar que le vayan a aplicar esa preferencia arancelaria que afecta el gravamen en todo caso o sea el hecho de que usted sea parte de un país donde hay un acuerdo y que el otro con que usted está negociando tenga un acuerdo no significa que le vayan a aplicar usted debe conocer que ciertamente usted está cumpliendo con los criterios de origen que han establecido que se establece en cada uno de estos acuerdos y de hecho los mismos acuerdos contemplan la dinámica resolución anticipada que si usted tiene alguna duda usted se acerca al viceministerio de relaciones exteriores o al departamento de norma de origen de la DGA y ahí se orienta para que le puedan ofrecer esa información por escrito o a la parte de consulta arancelaria que ellos también le ofrecen eso que de cara a la nueva ley también está contemplado el tema de ofrecer la resolución anticipada pero debe ofrecerle la data correspondiente al producto para que le puedan aplicar esa preferencia en función del criterio de origen del etiquetado y demás que ya tiene ahí definido el producto perfecto excelente ahora le voy a presentar algo sumamente rápido para hacer inteligencia si tienen muchas plataformas realmente y solamente quiero que se queden con la duda de que puedan entrar a lo que son las plataformas deben un segundo para poder entrar a la más reciente no aquí no puede ser porque voy a entrar rápido y lo pueden buscar en google creo que tenía un enlace hay otra plataforma que se llama SAIN esta plataforma le permite a ustedes tener un sistema de alerta de inteligencia de mercados gran parte de lo que le dije es que la empresa debe mantenerse constantemente buscando información es un ciclo o sea busco información veo donde está la fuente obtengo información tomo decisiones pero también ProDomenicana sabe que una empresa PyME no tiene las características muchas veces de estar constantemente buscando información buscando qué está pasando y por eso desarrolla SAIN que es un sistema de alerta de inteligencia de mercados en el cual la plataforma le brinda información sobre amenazas obstáculos actualizaciones y oportunidades en el comercio internacional usted hace un registro en la plataforma y también la plataforma puede mandar la información a su correo electrónico si usted dice que usted vende coco ya la plataforma cualquier cosa que pase en el comercio internacional que afecte o que sea una oportunidad para el coco también le brinda la información ProDomenicana como institución desarrolla herramientas algo interesante es que todas las plataformas son realizadas por colaboradores internos de la institución tanto del equipo de tecnología marketing como de inteligencia son lo que día a día buscan la forma de que realmente se le brinde nueva información a lo que son los clientes y así sucesivamente aquí vemos que hay una oportunidad para la harina de trigo hay una oportunidad para el aguacate hay una oportunidad y así sucesivamente yo voy a tener informaciones muchas veces son de prensa o de alertas que realmente me pueden perjudicar o beneficiar para mi empresa la tenemos por tipo de alerta la tenemos por palabra clave y así sucesivamente una primicia para que sepan esta plataforma también será siendo transformada nosotros estamos trabajando en la unificación de todas las plataformas porque realmente nos dimos cuenta que empezaba por una plataforma luego se creó otra luego otra y tenemos el ecosistema ya creado para poder tener todo integrado en una zona y así sucesivamente tenemos AIN tenemos RAMI tenemos Data Market hay otra que capacita que también pueden tener Connect entre otras ahora muy brevemente les voy a presentar plataformas internacionales que tienen información sumamente valiosa para todas las empresas exportadoras de todo el país aquí vemos Potential Map que es una plataforma del centro de comercio internacional que lo que me brinda es el potencial que tiene mi producto para ser exportado hacia todos los países del mundo aquí está en inglés está en francés y está en español si quiero abundar en el ámbito metodológico lo puedo ver para que sepan solamente esto es un software que utiliza modelos de econometría que es sumamente robusto en temas económicos tiene aproximadamente un uso de 25 variables para hacer los cálculos pero al margen de todo ese tecnicismo la plataforma es sumamente fácil de usar solamente selecciona la parte de por ejemplo productos y me va a preguntar dos cosas dime de dónde tú lo exportas cuál es el país exportador puedo seleccionar República Dominicana y puedo seleccionar el país Estados Unidos que es el país desde donde yo quiero exportar esto es un caso hipotético de que usted no sepa qué es lo que va a exportar pero esto para una empresa por lo regular no es tan frecuente sino que para una agencia como Pro Dominicana se mantiene al tanto de cuáles son los productos que su país tiene potenciar para un mercado si es para una feria si es para que se le informe al representante comercial y así sucesivamente aquí vemos que con los dos por ejemplo nuestro país para Estados Unidos tiene un potencial sumamente importante para la venta de instrumentos y aparatos en medicina también para la venta de oro disyuntores tenemos un tema de tichel camisetas aquí tenemos el tema de los plátanos y lo que son los bananos y así sucesivamente cada color representa un tipo de producto el tamaño representa qué tanta oportunidad se tiene si ustedes ven es una herramienta interactiva cuando coloco el mouse me dice mira el potencial de exportación que tiene Dominicana para Estados Unidos en instrumentos y aparatos de medicina es de 1.5 millones de dólares y actualmente solamente le vende 655 mil dólares por lo cual tiene un potencial sin explotar o sea le dice cuánto tú deberías venderle o tiene el potencial cuánto le vende y cuánto de eso realmente tú está dejando de vender o aún tienes la brecha también puede ver esto como un gráfico de brecha que te dice mira esa barra que está aquí es hacia donde tú puedes llegar si aplica todo un proceso de inteligencia y transformaciones y aprovecha la oportunidad que tú tienes como país y este círculo que está aquí es lo que tú le vende en la actualidad de de lo que es el producto o sea tú puedes llevar este punto hacia aquí en unas ventas promedio en los próximos cinco años también tiene esto de oro que lo puede llevar de aquí a aquí y así sucesivamente esto es sumamente que se ve chulo porque ellos se focalizaron en que la plataforma sea fácil de usar pero que tenga criterios metodológicos sumamente robustos también en la parte de mercados yo puedo ver la información selecciono para República Dominicana aquí lo que busco es hacia dónde voy a exportar mi producto si aquí selecciono por ejemplo el aguacate me dice mira de República Dominicana el potencial de exportación para el aguacate el país principal es Estados Unidos actualmente tú estás aquí y te puede llevar aquí pero si vemos a nivel de margen para Países Bajos actualmente estamos aquí pero lo podemos llevar aquí a 37 millones de dólares 100 minutos por favor creo que estáis en minutos me gustaría saber si realmente de tu presentación todavía se extiende para darlo en los 10 minutos que nos quedan aunque después que pare la grabadora entonces ahí pudiéramos continuar para el aprendizaje que pudieras dar pero sí me gustaría que antes de cerrar en esos 10 minutos diéramos la oportunidad a los que están aquí presentes por si tienen alguna inquietud alguno comentario alguna observación aunque continuemos con la presentación de estas plataformas ¿te parece? Sí claro que sí Ok entonces aprovecho para bueno dar la bienvenida a a los que se unen y si tienen algún comentario alguna observación alguna pregunta sobre la temática tan amplia que Eloy Álvarez ha presentado en el marco de esta temática de inteligencia de mercado con un nivel de actualización y los avances que hemos tenido como país a través del centro de exportación e inversión y pro dominicana ¿algún comentario? ¿alguna pregunta? ¿observación? ¿alguna pregunta? ¿me escuchan? Sí o sea se te puede escuchar por aquí muy bien Ok entonces por lo demás al parecer no tienen comentarios y eso entonces a Mauri me gustaría si como si fuéramos cerrando esta esta entrega si pudiéramos dejar algunas motivaciones para el cierre aunque pare la grabación y luego continuemos con la presentación ya con lo que estamos aquí Sí bueno ya como usted muy bien dice el tema de todas las plataformas que se tienen en la actualidad lo que buscan es que la empresa tenga la información la analice la interiorice realmente difunda la información dentro de su empresa y sobre todo tome decisiones con la información una información debe ser verídica debe ser útil debe ser actualizada para que realmente esa decisión que tome la empresa se convierta en el aprovechamiento de una oportunidad también yo le iba a presentar otros y números de plataformas que hay otras que van desde requisitos de acceso también fuentes de información en los Estados Unidos para ver datos que tienen que ver más micro a nivel de cuál es el estado que está comprando a través de qué vía qué puerto o sea que todo ese tipo de información es sumamente útil porque la inteligencia se resume en tener información y tomar decisiones y así sucesivamente creo que ahora podemos hacer una pausa bueno a Maury en sentido general este yo creo que hemos aprovechado demasiado este tiempo yo sé que la inteligencia de mercado es sumamente amplia y la diversidad de plataformas que tú has mostrado y cuál estamos utilizando por ejemplo esa información ampliada por provincia es fundamental para que se pueda tener esa data en tiempo real de esos productos que se exportan de dónde salen a qué mercado van y tener ese filtro de información permite también así a un simple clic con el manejo de la data pues por supuesto tener una motivación para producir para exportar para agrupar para entender que realmente República Dominicana tiene tantos factores del cual puede aprovechar así es que entre uno y otro aspecto este algunas palabras al cierre a Maury aunque sigamos siempre estamos en la disposición de que se muestren cuáles son las las formas que tiene la institución realmente desde allá lo que se busca es que la empresa maneje la información tenga la información y que le sea útil desde mi punto de vista yo le doy las gracias por el espacio y cualquier duda que tenga una empresa en cómo se usa y cómo hacer inteligencia estamos sumamente abiertos a hacer una presentación o si es una llamadita o sea siempre estamos disponible para eso excelente creo que este tipo de información Amal y así ya más adelante pudiéramos ver cómo pudiéramos presentarlo en en otras creo que a nivel del interior vale nosotros también hacer algunas coordinaciones así es que con esa gente de Moca de nuestro municipio allá vamos a ver cómo coordinamos y llevar esas informaciones que de verdad son valiosas un verdadero placer ya vamos a continuar y aquí a usted que está viendo y que va a ver de manera diferida esas valiosas informaciones no se quede tranquilo siempre busque aquella data que son relevantes para que usted pueda avanzar y pueda tener una información actualizada en esa institución y con seres humanos como Eloy y Álvarez y ese equipo que igual puede orientar así es que un verdadero placer y ya nos vemos en la próxima recuerde darle me gusta y compartir y suscribirse porque hay otros que esperan de esas varias informaciones que le puede ser de utilidad no se quede tranquilo hay muchos temas que vienen por ahí y mañana mismo vengo con estadística aplicada así es que eso viene en grande un verdadero placer y aquí siempre para mi privilegio y aquí